hola gente de la comunidad hoy hago este vídeo para darles a conocer este problema que se está presentando comúnmente en los teléfonos marca lanix pero también suele suceder en otras marcas como blue polaroid etcétera la falla de este tipo de en teléfonos es que al momento de prenderlo no inicia prende enciende pero entra al modo recovery en forma automática yo hoy les traigo este vídeo tutorial para hacerles saber las posibles causas que están provocando que entre al recovery y que no inicie el sistema la principal falla que se debe es porque quizás algún botón de subir o bajar volumen está oprimido o se ha quedado oprimido o bien ya no ha funcionado correctamente y como se queda oprimido al momento de encenderlo pueda que entre al modo recovery la solución para quitar ese problema cuando se trata de botones es desarmar el teléfono y de entrada darle una buena limpieza a los botones de subir bajar volumen y asegurarnos que estén en correctas condiciones unas hecho esto si continúa el problema entonces aquí hay que checar también el sistema o firmware que esté en correctas condiciones que no esté corrompido que no esté fallando o esté en detrimento el sistema o firmware o está crom o sistema de android es lo mismo el sistema debe de cargar bien y cuando el sistema se corrompe al momento de encender como está corrompido quizás no inicie como tal y directamente mande al modo recovery si esto fuera el caso de que esté dañado entonces la solución es recargarle el sistema o firmware o sistema de android a tu celular otra posible causa es quizás porque la lógica se haya mojado o viene de tenga polvo o residuos de suciedad aquí se tendría que desarmar y darle una buena limpiada a la tarjeta lógica bueno gente por ejemplo en este teléfono de forma muy rápida les voy a decir lo que sucede yo aquí me doy cuenta en este teléfono que no son los botones el que por ejemplo el que se ha oprimido o el que esté trabajando bien si ustedes están apreciando estoy bajando o estoy oprimiendo el botón de bajar volumen y el de subir eso indica que los botones están funcionando correctamente entonces para solucionar este pequeño problema podría parecer que el sistema de android esté dañado entonces aquí los botones en este caso no son entonces la solución sería recargarle el sistema y si de plano persiste el problema ya tendríamos que desarmar físicamente el teléfono para darle limpieza a la tarjeta lógica pero casi estoy seguro que es el sistema el que está dañado bueno gente así ustedes lo van a ir probando depende del problema que les arroje ustedes van a ir checando poco a poco cuál es la falla en concreto de su teléfono bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima